¿Qué pasa gente? Una vez más en Mundo Híbrido, lo primero quiero daros las gracias porque se está creando una comunidad bastante sana en torno a este canal y lo segundo, hoy necesito más que nunca vuestros apoyos, vuestros comentarios y ese apoyo moral que hoy he necesitado puesto que ha sido un día de despedida. ¿Qué ha pasado? Veámoslo. Y bueno, no quiero hacer el vídeo excesivamente largo, pero os voy a poner un poco en contexto y es que la mayoría de vosotros conocéis a mi Super Red Mammoth, quizás el único Super Red Mammoth en la historia de este país, quizás el único Super Red Mammoth que yo jamás pueda tener en mi vida, pero es que a veces en esta afición toca tomar medidas extraordinarias, toca hacer cambios, toca hacer cambios de proyectos y le ha tocado a mi Super Red Mammoth y os voy a decir el por qué. Lo primero que quiero recalcar es que Peter me une a él un vínculo emocional bastante grande y es que lo tengo ya bastante tiempo y no era momento para sacarlo de mi salón, sacarlo de mi casa puesto que tengo poco espacio y lo que hice fue, como estáis viendo en pantalla, separar el acuario grande que tengo en dos para tener a mi Super Red Mammoth en un lado y a Peter en el otro. Lo que no quita que eso hace un poco el acuario, la verdad que nunca me ha gustado tener un separador en un acuario porque no me gusta. Y lo que he hecho ha sido, como ya habéis visto en otros vídeos anteriores, cuando estáis poniendo el vinilo a otro acuario, es preparar una estantería donde está hacendado en una oficina, en una empresa, para poner ahí a mi Super Red Mammoth. Y eso es lo que he hecho, chavales. Y bueno, aquí en el vídeo que os pongo en pantalla, lo veis como lo saco del acuario porque ya que lo he sacado del acuario, que es un pez bastante grande y pesado, he querido analizarlo y he querido verlo lo que es con luz natural y luz solar para ver si es verdad ese tono anaranjado o rojizo tan potente que los caracteriza. Y sí, chavales, fijaos en la imagen, no hay truco aquí en este tipo de luz, como ya hemos visto en muchos vídeos anteriores que le meten luz roja en los acuarios. Y fijaos, aquí es donde se diferencia la altísima calidad de este tipo de King Kong Parrot y es ese color anaranjado tan característico y tan sólido y tan potente que se ve en plena luz solar. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que me gustaría leeros en los comentarios si alguno sabe acerca de esto, y es una especie de verrugas que se suelen ver en los Super Red Mammoth, que es estas que os enseño en pantalla. Es como que la escama se pone blanca y en otros especímenes he visto que se pone también como si fueran negras, como el que estáis viendo en pantalla. Y la verdad que no sé por qué pasa eso, no sé qué tendrá que ver, no sé por qué pasa esto en las escamas de estos peces. Pero si alguno de vosotros sabéis que puede ser, por favor, os leo abajo en los comentarios. Y bueno, aquí lo veis en su nuevo hogar, un acuario bastante bien de litros. Más adelante haré un short, un día de estos, para que veáis lo que es la estantería completa junto con a Zendado y junto con a Super Red Mammoth. Yo diría que es una de las mejores estanterías de Super King con Parrot que hay en el país. Y bueno, ahora os enseño en pantalla, como estáis viendo, cómo ha quedado Peter en el acuario grande. Como veis está nadando como loco, está súper feliz. Y bueno, aquí es donde he llegado al dilema de hoy. ¿Qué es mejor hacer? Os leo abajo en los comentarios, ¿eh, chavales? Poner a mi Super Red Monkey, ya que es un pez de arreglo de 35 centímetros en ese acuario para él solo. O aprovechar ahora mismo y traerme todos los peces Parrot de altísima calidad que tengo en otra zona, en otra fish room. Que son los que estáis viendo en pantalla. He de reconocer que hay mucha gente que me los está pidiendo. He de reconocer que algunos habré vendido ya. Pero estoy viendo que están siendo una auténtica pasada. Y la verdad que me estoy replanteando seriamente traérmelos para que intenten convivir con Peter. ¿Se podrá? ¿O será una auténtica odisea? ¿Se dejará Peter convivir con este tipo de peces un poco más pequeños que él? No lo sé, chavales, no sé qué hacer, pero me encantaría verlos crecer aquí en comunidad, en casa. Pero tengo la gran duda de si Peter estará capacitado en aceptarlos y no verlos ni como competencia ni como alimento. Así que nada, chavales, ¿qué pensáis? ¿Debería hacerlo? ¿Debería intentarlo? ¿Cómo debería intentarlo? Y nada gente, gracias por el apoyo. Y sin más, suscríbete, dale a me gusta, activa la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.